Bien, buenas tardes señoras y señores. Llegamos a uno de los patios mejores y más acogedores de esta ruta de lloría. Calle Parda, 26, es la respuesta. Aquí tenemos el alma de una gitana que nació en esta calle Parda. La gitana se llama Latrine. Y un escritor, un poeta, un hombre de alma, la inmortalizó para siempre. Arturo Reyes. Esta gitana tiene una vida maravillosa. Nació muy pobre, muy humilde. Y ella, a base de su arte y de su casta, supo salir de la miseria para ser una primera figura mundial. Ella, que hoy la vemos aquí, arreglada y acicalada, con esos pedazos corales, con ese arma limpia de gitana buena, nos va a contar la historia suya, la historia de Latrine. Por tanto, va por ustedes y por toda la gente buena. Vamos a ver. Sigue, sigue, tú sigue, hija. Que si deja un poquito de asiduoso remojo, que detrás de todo el país que se te va a quedar a pedazo. Oye, estamos dos días igual, venga a hablar. Tú no vayas a regar tus macetas. Tú no vayas a regar tus macetas. Tú habla de las demás. Y de la vida de las demás, de todo el mundo. Una mejilla de tierra. Bueno, si estás tú, y yo no doy motivo hoy. Que no doy motivo, que si tú me dijeras que yo doy motivo, pero no doy ningún motivo. Porque limpio arreglo mi casa. Que la tengo repugnada limpia que está. Ah, y todos los domingos a misa que voy con mi tía. Me dirás tú a mí que yo no soy una perita en dulce, para que hablen de mí la gente. Bueno, pero aquí estoy. Me esperando a la muerte de mi vieja. A mi Antonio. Ese jirguerito que me enamoró con su piquito de oro. Y que ahora se me enoja cada vez que le hablo de casamiento. Pero no se ría, caballero. ¿Qué le voy a contar a usted? Si es que los hombres os hablan de casamiento y salen como los men que en el cementerio. Sí. Corriendo y despavorido. Anda, que no. Anda, que no. Eso te digo. Que no me vaya a enterar yo que mi Antonio viene de picotear del bebedero de la Filomena. Sí, esa que ya saben todas en el barrio de que pie cogea. Que por mucho que se acicale con colonia barata. Y se cambia hasta tres veces en el día de chaquetilla. La voz de los años, no se le calla. Y el año pasa para todas. Pero tú te conces, amor. Que eso doy yo fe. Digo que no. Ay, Dios mío. Yo no sé de qué me río. Si es que en verdad. No le voy a engañar, señora. ¿A qué usted dice? A mí mi Antonio no me aguanta. Así se lo digo. No es ni una noche ni dos. No, son muchas noches. Muchas noches en vela, pero dónde mi Antonio. Hermalaje de mi Antonio. Ay, Antonio. Ustedes se ríen porque no lo conocen. Que si lo conocieron, vaya perla de hombre. Ay. Ya no me aguanta. Antes me iluminaba con sus piropas. Ay, que la terrenía, como me decía. ¿Cómo era, hijo? Ah, que mi ojo era en los espejos donde se miraban los ángeles. Que tenía una mirada preciosa. Como dos luceros de la mañana. Y ahora me mira al ojo y dice que lo que tengo son dos palanganas. ¡Va, eso se va! ¡Va, no! Aquí esperando el malajero Antonio. Pero bueno, ¿qué quieres que les cuente? La realidad es otra. Y a mí la pena más hoja la garganta. Y cada vez yo la tengo también hija. Y cada vez yo. Pero no lloro porque ya es que tengo los ojos secos de tanto llorar. La nariz quemadita. Venga, sona moco, venga, sona moco. ¡Harta me tiene! ¡Harta! Que yo lo único que quiero es ser feliz. Y hacerle feliz a él. Y ser una mujer de mi casa. Esta, que es muy chica. Pues sí, pero bueno, lo mismo me puedo comprar una más grande. Con unos butacones donde sentarme en el salón. O un baú donde guardar la ropa de invierno. O lo mismo me conformo con lo que tengo. Con ese cafecero de forja. Con ese colchón de lana de mi tía Luisa. ¿Tú con esa Luisa? ¿Tú sabes? Luisa. Y los cuadros que me compré en el baratillo del burro. Vamos. Unas alturas de vida. Y la que te voy a contar de ti. Así que nada. Ni palacio, ni no palacio. Ni casa, ni no casa. Yo lo único que quiero es ser feliz. Y que mi Antonio me quiera. Y yo querer a él, ser el persona más feliz del mundo con esta pedazo de mujer. Pero míralo. Si tengo que esperar, si de sus parientes. Para yo poder casarme. Para vestir santo, señora que me quedo. Así que yo me voy de casamiento. Ni lo intento. Buenas tardes. Buenas tardes.